Hola Spider Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy vengo a hablaros de la serie de Harley Quinn, la serie de animación de HBO. Creo que ya os hablé de la primera temporada en su momento, pero es que he acabado de ver las tres temporadas, he visto el especial de San Valentín y os quería dar mi opinión en general de esta serie. Va a ser una opinión sin spoilers, así que tranquilos, aunque no hayáis visto la serie, podéis ver esta crítica porque no voy a decir nada clave de la serie. A ver, la serie es fabulosa, es muy, muy divertida, capta muy bien la esencia de los personajes, es muy pasada de vueltas, pero hay que decir que es una serie para adultos. Ojo, no es una serie para que vean los niños, es de dibujos, sí, pero no es para niños, hay muchas escenas de violencia, muchas palabrotas, muchas cosas relacionadas con el sexo. A ver, ojo, ojo, cuidado, cuidado, como dicen en APM, a ver, no es una serie para niños, no os la dejéis ver a los críos, muy importante, de verdad, pero los mayores la vais a disfrutar mucho. Si os gusta Batman, si os gusta Harley Quinn, si os disfrutasteis con la película, la última película de El escuadrón suicida, os va a encantar esta película, de verdad, esta serie, perdón. Tiene humor, tiene acción, tiene feminismo, porque es una serie súper feminista, con personajes súper empoderados, todo de forma muy natural, vamos, personajes interesantes, drama, comedia, amor, verdad. Para mí es una de las mejores series de animación que se han basado en superhéroes que haya visto, es tremendamente divertida, son tres temporadas cortitas, creo que son 10-12 capítulos cada una, de unos 20-25 minutos cada capítulo, más un especial de unos 45 minutos, que es este capítulo de aquí, el de A Very Problematic Valentine's Day Special, un capítulo super paso de vueltas, si hablamos del tema sexual aquí, se desboca. Y de verdad que os va a gustar mucho, el personaje de Harley Quinn se redime de toda la relación que ha tenido con el Joker en esta serie, se trata mucho el personaje del Joker y de las relaciones personales y amorosas, de una forma muy, muy chula, se trata el tema de las relaciones tóxicas, ya digo, se trata temas muy adultos en esta serie, ya digo que a los gente que se ha criado viendo Batman y demás, creo que disfrutarán mucho con esta serie, así que se la recomiendo con un 200%, así que esa es mi recomendación de hoy, Harley Quinn, que la tenéis en HBO Max. Pues nada chicos, decidid aquí vuestra opinión si la habéis visto y hasta la próxima, saludos, saludos.